Presidente, para finalizar, a propósito de estas medidas, de esta economía moral, social que aplica su administración, tal vez un tema al que no se ha profundizado mucho es sobre las carreteras. El fin de semana, ya nos platicaba, estuvo en Guerrero, también estuvo en Morelos, estuvo en Puebla, inauguró la modernización de un camino, el de la Pera Cuautla, esta autopista. Para apoyar este trabajo, para no permitir que crezca la inflación, ¿cuándo se va a ver el tema sobre el peaje que se pagan las autopistas? Aquí ya se ha puesto sobre la mesa, que muchas veces con el peaje que se paga y se tiene un accidente, pues bueno, las autopistas concesionadas no responden como esperarían los usuarios. En esa administración se ha buscado que no aumente por el momento. Pero ¿cuándo se reunirá con quienes tienen estas pistas concesionadas? En gobiernos pasados, en muchos, muchos casos, estas autopistas se entregaron como negocios a los cercanos de políticos. ¿Cuándo se reunirá con ellos? Para ver que ya no aumente el costo o buscar que haya una quita para ayudar a que no aumente la inflación. Porque si bien se está viendo que se favorezca, que disminuyan los costos trayendo alimentos, mercancías de otras partes con licencias, pues también implica el costo que implica trasladarlos. Incluso si no aumentara el costo o si disminuyera, favorecería el turismo que usted ya ha expuesto va a crecer el próximo año. Y aprovechando, presidente, este viernes se va a reunir allá en Sonora con John Kerry. ¿Cuándo se iría? ¿Se iría desde el mismo viernes? Había conferencia matutina acá. La reunión sería desde la mañana allá. ¿Qué esperaría de esta reunión? Ya nos ha hablado de que se va a ver el tema de las plantas solares. ¿Qué espera del día de esta reunión de allá? Por favor, gracias. Bueno, lo de las casetas de cobro, nosotros no hemos otorgado concesiones para autopistas de paga. No se han otorgado concesiones con ese propósito. Hay un organismo de la Secretaría de Comunicaciones y una financiera pública que está impulsando la construcción de caminos para que Capufe cobre en caminos nuevos, carreteras nuevas. Pero estamos también haciendo distinciones. A lo mejor no es la mejor palabra, el mejor término. Se está considerando a los que viven en los pueblos, en donde están estas carreteras, para que no paguen. Por ejemplo, ayer que se abrió ya ocho carriles y se hicieron otras obras en La Pera, Cuautla, Tepoztlán, ya se llegó al acuerdo. Se anunció de que la gente de Tepoztlán, de todos esos pueblos, no va a pagar. Nos ha tocado de las concesiones anteriores pedirles a los concesionarios que nos ayuden, pues no aumentando el precio. Ahora con el plan antiflacionario se mantienen los mismos precios. Y en algunos casos también se ha logrado con ellos acuerdos. Por ejemplo, se cobraba de Colima a Manzanillo, a carretera. Había una caseta y se resolvió que no se cobre automóviles. Ya no pagan los automóviles. De Colima y los que van de Jalisco a Manzanillo, de Michoacán a Manzanillo, ya no pagan los automóviles, solo los camiones de carga. Y esta es una autopista concesionaria. Y así estamos viendo, buscando que se ayude a la gente y al mismo tiempo, pues que no dejemos de tener ingresos, porque eso es lo que nos permite ayudar a todos, garantizar el derecho del pueblo al trabajo, a salarios justos, a la educación, a la salud, al bienestar. Y cuidar el presupuesto, que es dinero sagrado, que es dinero de todos los mexicanos. Y distribuirlo bien. Antes el presupuesto era para los de arriba. Ahora hasta, la verdad, la verdad, me da risa. Es como decía Carlos Puebla, ¿cómo no me voy a reír de la OEA? Sí, es una cosa tan fea, tan fea que causa risa. Pero me da risa, la verdad. Y yo les pido a todos que no nos enojemos. Sobre lo que dice Cedillo o Calderón en España, ¿qué? ¿Nos podemos molestar? No, ternuritas. Si el señor Cedillo convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con el Fodoproa. Les voy a dar un dato adicional, nada más para que vean la capacidad técnica, su conocimiento de economía y de administración pública. Cuando anuncian que iban a llevar a cabo el rescate de los banqueros y de los grandes empresarios, con la misma mentalidad de que si les va bien a los de arriba, les va bien a los de abajo. Que si llueve fuerte arriba, gotea abajo. Que si la crisis que originaron Salinas y Cedillo se enfrentaba ayudando a los de arriba, esto iba a jalar a las pequeñas y a las medianas empresas y iba a ser benéfico para el pueblo de México. Bueno, hizo el cálculo en un informe de que iba a costar el rescate 125 mil millones de pesos. Ahí está escrito en un informe. Cuando comenzaba 2000, ¿qué será? 1900, ¿qué estuvo Cedillo? 94, 2000. Sí, fue como en el 96. Uno de esos informes. Busquen una declaración. 125 mil millones. Se equivocó por muy poco, ¿eh? Porque tan solo cuando lo aprueban, fue a prueba, ya es un billón. O sea, de 125 mil a un billón. Y se ha pagado otro billón de intereses. Y se debe el billón original. Esa es, este, una diferencia importante. Que el presupuesto no se utilice para rescatar a los de arriba. Que se utilice para rescatar a los de abajo. Pero hay otra que tiene que ver también con Calderón. Vamos a un debate con el señor Gutiérrez Vivó, con Calderón. Él era presidente del PAN y yo de otro partido. Y decían, como son, hipócritas, hipócritas, hipócritas. De que ellos no iban a aprobar el fuego a prueba. Y la verdad es que a lo mejor lo pensaron ellos, ¿no? Los dirigentes. Pero ese partido tiene dueños. Igual, los de arriba. Entonces, los jalaron y a aprobar el fuego a prueba. Pero en ese debate, me acuerdo, lo aprobaron un día de la Virgen de Guadalupe. 12 de diciembre, creo que del 98. Pero un mes antes. Vamos a ese debate. Y ya, este, aturdido. Porque habla y habla y habla y habla. Digo, mira, es sencillo. Muy sencillo. ¿Van a aprobar o no van a aprobar? Como dicen allá por mi tierra. ¿Vas a querer o no vas a querer? Lo demás no me interesa. Entonces, ¿van a aprobar o no van a aprobar? ¿Por qué no consigue ese fragmento? Un mes antes de lo del fuego a prueba. Y me dice, no, no vamos a aprobar. Yo creo que dije, pues ya, ahí nos vemos. Qué bueno. ¿Y qué creen? Lo aprobamos. Pri y pan. Entonces, ¿cómo enojarnos si van ellos a España a acusarnos de que somos populistas? Si ayudar a los pobres es ser populistas, que me apunten en la lista. Pero es lamentable el papel de Pelele, de Títere. Imagínense, he dicho, vendió. Los ferrocarriles nacionales. Y se fue, cuando terminó la presidencia, a trabajar de empleado de una de las empresas que recibieron los ferrocarriles nacionales. Calderón, hablando de democracia, si se robaron la presidencia, y él lo sabe, hasta Fox lo reconoció. No invitaron a Fox, ¿verdad? Hubiera estado también buenísimo. Y este, y hablando de seguridad, Calderón, cuando declara la guerra y convierte en su brazo derecho a García Luna, que está en la cárcel. Y ahí veo en las redes, ¿no? Que le están contestando todo esto y más. Y digo, bueno, pues no hay que enojarse tanto. Yo hasta me estoy contradiciendo porque estoy hablando de no hacer caso a eso y ya me enganché. Este, pero la verdad no es para enojo. Es un timbre de orgullo que esta gente corrupta cuestione lo que estamos haciendo. Desde luego que tienen derecho a hacerlo como cualquier otra persona, como cualquier otro mexicano. Porque somos libres, pero pues es de caricatura. Tienes el... Ah, con Gutiérrez Vivó, sí. Apolo, ese es otro. Ya lo vamos a ver ahora en noviembre. No, no, no. Pero vamos, vamos. Es muy sencillo. No, no, es así, es sencillo. Sí, sí, a mí me habló el señor Gurría y me dijo, ya hay un acuerdo con el pan. Sí. Básicamente, para, eh, repárate, para, ¿qué haces? Me habló el señor Gurría, estoy diciendo. Se llama Miguel Ángel Gurría. José Ángel Gurría. Era en ese entonces secretario de Hacienda. Y me habló para decirme, ya tenemos un acuerdo con el pan. Eso me lo dijo el ángel de la dependencia. Este, esta entrevista es 28 de octubre del 98. Aprobaron ellos el 12 de noviembre. O sea que, de diciembre, dos meses después. Adelante. Muy bien. Las mujeres acordaron con el gobierno, este, resolver el asunto del Fobaproa sin castigo a los responsables y sin que estén las auditorías. A ver, le voy a contestar. Nosotros no vamos a aprobar el Fobaproa, Andrés Manuel. Aquí el tema central, vuelvo a insistir, aunque yo para que parezca... Disco rayado. Exactamente. Aquí el tema es, ¿van a aprobar el dictamen con el PRI a principios de noviembre sobre el Fobaproa? Sí o no. Sí. Ah, perfecto. Ya le dijo que no. Ya, 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 ya. Pues fue, sí, 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 je, 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 pero bueno, vamos a seguir. Gracias.